La gratitud que hay en mi ser para Dios Mi redentor, quien me restauró Yo no era, no era el redentor Y ahora, yo soy un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo ¡Aleluya! 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 Un príncipe Un príncipe Un príncipe Un príncipe Un príncipe Del pueblo De Jehová Por eso canta de Jehová Y danza de Jehová Soy un príncipe Un príncipe Del pueblo De Jehová Y como no voy a cantar Como no voy a danzar Antes yo era un esclavo, pero antes no vivo Gracias, Señor, por lo voy a cantar Y por lo voy a cantar, antes yo era un esclavo Por eso, por eso cantaré a un mar Y danzaré a un mar Soy un príncipe del fuego, el fuego es que obrar ¡Oh! ¡Aleluya! El pueblo, el pueblo de Jehová Como el expresar, la gratitud que hay en mí ser para Dios Y el rector, quien me resaltó Soy un niño, yo me agarra, cuando él me tomó Pero ahora, yo soy un príncipe de siempre Un príncipe de siempre No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios Maravilloso, maravilloso, maravilloso En nuestro amor No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios Como mi Dios Maravilloso, maravilloso, maravilloso En nuestro amor Es nuestro Dios Nuestro Dios ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! No hay Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!